... Cuando yo hablo en un sitio como ahora en Cuarte Poblet, lo que quiero de las personas que asisten es que salgan con más preguntas de las que tenían al entrar. ¿Por qué? Porque significa que lo que yo les haya podido contar les ha removido algo en el cerebro que les ha hecho pensar, que les ha hecho aceptar o no lo que yo digo y sobre todo que les ha sugerido, ojalá, nuevas ideas. Pero estimular la capacidad de las personas para hacerse preguntas, para inquietarse, preguntarse, demostrar curiosidad, simplemente pasárselo bien sabiendo más es probablemente una de las funciones más privilegiadas del trabajo que llevo haciendo desde hace 42 años. Me ha gustado el hecho de que los asistentes tuvieran una edad media de lo más variado, porque había personas muy mayores y había muchos jóvenes. Y las preguntas las han hecho los mayores y los jóvenes. Cosa que me ha encantado, porque generalmente los mayores preguntan, todos los jóvenes no se atreven. Aquí ha habido cuatro o cinco preguntas de jóvenes, por cierto, muy bien hilvanadas, y yo creo que el público, que ha sido muy numeroso, ha sido extraordinariamente perceptivo y receptivo. Lo más importante de las cosas es que existan. En particular, por ejemplo, esta primera Semana de la Ciencia tiene un enorme mérito, el de haber nacido. Segundo, el haber nacido bastante adulta. No ha nacido un bebé. Aquí ha habido actividades, conferencias, exposiciones, que le dan un cuerpo, que ya quisiera mucha semana la Ciencia que llevan 20 años trabajando. Y la tercera cosa fundamental que me parece importante es que viviendo en los entornos de una gran ciudad como Valencia no se renuncie para nada a la actividad local. Trabajando localmente conseguiremos soluciones globales. Y en el tema de la cultura o de la incultura científica, con mayor razón. Gracias. 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 Gracias.